Hola gente, bienvenidos al canal de MiQLC y estamos aquí para jugar la parte 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sí, la 9 Efectivamente, vamos a hacer un poquito de memoria que hicimos en el capítulo anterior Se llamaba ¿Cuánto es suficiente? Vale, ahí tenéis el texto Y vamos a ver las fotos, recordarlas, recortes de periódico por el terreno este contaminado O el vertedero de residuos, vamos a llamarlo así Luego tenemos la fábrica como cerrada, no sé si al público o es que cerró por las protestas Aquí tenemos una máquina excavadora, que es una de las fotos que más raras me parecen Porque si veis un poquito hacia, miráis la foto al centro Y tirando un poquito hacia la esquina superior izquierda veis como una especie de hilo rojo Creo que es la araña esta, o la cucaracha, o no sé qué bicho es Que conseguimos en ese capítulo Ay, hacia el otro lado, disculpad Y aquí vemos, también podemos ver la arañita, no sé si os dais cuenta, ¿vale? Vemos de fondo una máquina excavadora y una verja con tres alambres Pues entre el primer y el segundo alambre Vemos, podemos apreciar como hay en una rama de un árbol Como si estuviera la lana esa, ¿no? No lo sé, en todos los capítulos que hemos visto anteriormente Siempre hay dos fotos al menos que hacen referencia al objeto que hemos cogido En este capítulo lamentablemente solo cogimos dos secretos de cinco Pero bueno, ya me dedicaré a coger todos los secretos Y creo que no había alguna foto más No lo sé, sí, esta, la de los peces muertos Claro, en un área contaminada con residuos tóxicos Normalmente la flora y la fauna, pues, es lo que tiene, desaparece Si os fijáis, pues, no hay ni vegetación apenas Simplemente hierbajos, por así decirlo Bueno, pues vamos con el noveno capítulo Quería deciros que hay gente, o hay youtubers en este caso Que ya, con cinco partes, se han pasado el juego Y yo considero que un juego es para disfrutarlo Un juego no es para jugar y obtener beneficios Y el que lo haga más rápido, gana Un juego debe estar ahí, pues, para divertirte principalmente Mira ahí los secretos, ¿vale? Para divertirte principalmente Mierda Y para, ya secundariamente, divertiros a vosotros Evidentemente si a un youtuber no le gusta O a una persona que hace juegos o graba juegos No le gusta lo que está grabando A ver, no lo grabes Es tan simple como eso Bueno, aquí tenemos Aquí conseguimos los cuatro secretos de cinco Una cámara de fotos Vale Pongo que habrá que ir a la otra parte No sé dónde pueden estar los otros capítulos Sé que hay más capítulos Porque los he visto al youtuber Alex el Capo Que ya lleva, con cinco partes Ya os digo, se ha pasado el juego Y a mí eso Hombre, a ver Cada uno tiene su forma de hacer las cosas Pero yo prefiero disfrutar un juego Lentamente, tranquilamente Y ya está Y si tengo que hacer un capítulo En el que solo juego a una parte Por así decirlo, ¿no? A un recuerdo Pues juego y punto Y me lo paso bien Intento descubrir cosas Pero es que la gente Los youtubers de hoy en día Parece que lo hacen todo por monetizar Y esto no debería ser así Que me caigo Otra vez Vale Vamos a ver si consigo llegar al Sí, sí puedo llegar Vale Ahí puedo llegar también A ver Si estás quieto Para hoy o para mañana A ver si consigo hacerlo bien Vale Vale Ahora mismo estoy perdido Ah, en esta parte ¿Puedo ver algo? ¿Dónde están los otros recuerdos a todo esto? No consigo verlos A ver Vamos a ir por abajo Quizás hacia el otro lado Aquí está el primero Y si abrimos esta puerta Vamos a abrir esta puerta ¿Podremos abrirla? No No podemos abrirla Ah, vale, vale Que hay más para acá Vale, 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 vale Esto lo desconocía yo Bueno, pues una cosa más Que hemos descubierto, ¿no? ¡Cómo mola! Es una versión cutre del Cumpleaños feliz Bueno, pues el siguiente capítulo Parece ser que sería este Este sería el siguiente Sol de invierno Y óxido El final Óxido y sol de invierno Vamos a ver si hay algo más por aquí Anda, hay otro Hay otro secreto Joder ¿Cómo puede ser que Alex el Capo Se haya pasado tantas cosas De golpe ya, machos? Y sus capítulos duran 50 minutos No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo, ¿vale? No sé Será un superdotado de los puzles O algo Me gusta mucho ser youtuber Todo cabe decirlo Pero ahora me gusta menos Bueno, vamos al capítulo Que nos concierne Que se llamaba La Carta, creo, ¿no? Bueno, como os decía Alex el Capo Me gustaba mucho más antes, ¿no? Que se dedicaba a hacer juegos Y se dedicaba a hacer menos publicidad De los productos Y además Entiendo que, pues, que le paguen Y le regalen cosas Es lógico Son youtubers que tienen una repercusión Millonaria, ¿sí? Porque tiene más de un millón de suscriptores Entonces, pues, es normal Y me alegro por él Me alegro que le vaya tan bien, sinceramente Y es una persona que dice las cosas Y habla muy bien Tiene un sentido del humor bastante ácido De vez en cuando Está haciendo como algo de mimo Vale Me da la sensación Mira el cervo de fondo Qué chulo Bueno, pues empezamos nuevo capítulo Empezamos en un prado Qué chulada, por favor 50 FPS Me va Porque lo tengo limitado Ya os digo Pero si no, seguramente me iría a... 60, supongo No habría ningún problema Vemos los reinos de fondo Renos o... Bueno, hay un cuervo El cuervo que nos robó Malito cuervo Está helado, ¿no? En el suelo Parece que van pasando las estaciones Por lo que... Estoy fijándome Vale, más hilo Un laguito Vamos a ver Supongo que el lago se romperá, ¿no? Está muy hondo No, quizá haya un secreto por aquí Vamos a hacerlo Por si acaso, ¿no? Vale, de momento no hay nada Mola mucho el efecto de romperse el... Vale, aquí hay que hacer un salto seguro Si algo he aprendido de este juego Es que cuando veas dos puntos cercanos Haz un salto No sé para qué ese punto Sinceramente Quizá lo necesitemos más para adelante Vale, puedo entenderlo Puedo llegar a entenderlo Esto hará balancín Sí, efectivamente Y ahora Aquí Vamos a anclarlo Espera, vamos a hacer una cosa No, suelta Suelta Bicho Vale, recoge, recoge, recoge Recoge Vale, vamos a... Vale Vamos a subir por aquí No sé si gasto más hilo por arriba o por abajo Vamos por abajo Aunque quiero que hay que ir por arriba, ¿no? Si hay que saltar Efectivamente Hay que hacer un puente No quiero deshilacharme Voy bastante bien Oh Piribim, pirim, 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 pirim Vale Para coger hilo Me parece muy bien De lujo Vamos a ver si hay algo por aquí Que no tiene pinta Vale, sí Pues sí que podría ser que hubiera algo, ¿no? He cogido el camino correcto directamente A ver si por abajo había algo Ya os digo que me gusta explorar todo Déjame subir Vale, perfecto A ver si por aquí había algo No Vale, por aquí abajo Confirmado que no hay nada Bueno, para el que no lo sepa Si esa red incorpore nuevo Que sepa que estoy jugando con ratón y teclado Porque no pude configurar el mando Ya lo dije en el primer capítulo Lo creen En el segundo lo confirmé No pude configurar el mando de Xiaomi Uno de los mejores mandos para mí Sin duda que existen Este laguito es profundo, ¿no? Tiene pinta Sí, vale Eso supongo que sería para saltar Si no querías mojarte Vale, tetera Tetera que no nos puede ser útil Vamos a ver en qué sentido nos es útil En espantar los cuerdos ¿Por qué se activa esta música así? ¿Nadie tengo que espantar los cuervos? ¿O sí? Vale A correr Vale, vamos a esperarnos hasta el siguiente Vale Espera, espera, espera Que viene otro Vale Vale Ese cubo no lo podré mover ¿No? Vale Espanto los cuervos Y se hacen enemigos míos Lo entiendo Y se acabo de joder la vida Pero vamos a ver Cómo ha aparecido ese cuervo ahí Bueno, esta parte va a ser un poco rogambolesca ¿No? Va a ser un poco difícil Vale, viene uno ahí Viene otro por algún lado Vale, otro por allí Vale, vamos a quedarnos detrás de la pala Aguantamos aquí un poquito Vale, aquí no me pueden coger Vale Vale, checkpoint Ah, oof Ahí viene otro No Uff Vale, vale ¿Si vuelvo? ¿What happened? ¿Si vuelvo? ¿No están los cuervos ya? Vuelven otra vez Vale, desaparecen y... Vale, vale, vale Vámonos, vámonos, vámonos No queremos saber nada de los cuervos Vale Nos hemos labrado otros enemigos No me gusta Pues esto por aquí Vale, esto hay que subirlo Seguramente Vale, en tuyo ya lo que hay que hacer Lo estoy viendo más o menos Esto que es un cacho de caja Deshacemos Deshacemos Aquí que hay un boquete gigante Subimos A ver, ¿Llegaría allí al otro lado? No, conviene hacerlo aquí Más o menos Vaya por Dios Hay que subir el panecillo o la caja esta aquí Pero no Vale, perfecto Nos puede ser de gran ayuda en algún sentido Yo creo que será Vamos a recoger esto Vale Contra menos Y lo usemos mejor Sinceramente Vamos a ver que hay por arriba A lo mejor nos interesa ¿No? Tenemos que subirlo hasta ahí arriba Puede ser Maybe Ah, no Subir aquí arriba Vale Vale, pues tenemos que subirla aquí arriba ¿Cómo hacemos eso? Tengo que llegar a subir el pan este aquí arriba O lo que sea Aquí A ver Desligar las cuerdas ahora Para tener lana Vale A ver No, baja Y aquí A ver Salto de aquí De aquí a aquí No creo que pudiera ¿No? Porque seguramente tenga que llegar hasta aquí La caja Vale Un puzzle un poquito complicado Vamos a ver cómo lo solucionamos Bueno, quizás no sea tan complicado Y lo estoy viendo yo y más ha complicado Damos nudos Vale Ahora sería Ya se queda como pensando También Obviamente Vale Me lo puedo imaginar Vamos a ver Ahora le hacemos un minuto aquí Vamos Yarni Ahora vamos a hacer un puente bastante largo Vale A ver si esa es la idea Aunque la idea yo creo que también es la de arriba Bueno Vamos a intentarlo Vamos a ponerlo a este Vale Hacemos un puente aquí ¿Lo hará? No hace un puente ¿Y aquí? ¿Hará un puente aquí? Es un poco raro, ¿no? Que haga un puente aquí Y dejarlo aquí Ah, pues sí Mira Mírate por dónde Pero hay que dejarlo No No, no No, no Porque no se va a quedar Claro Lo habéis visto Se cae No Esto no me sirve Pensando Thinking 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 Y esto supongo que será demasiado alto ¿No? Para que lo suba No Directamente no te deja Vale Aquí tiene que haber algún secreto aquí arriba A ver No pueden hacerla a la vez ¿No? No No puedo atarle nada tampoco No Y ahora Pues por mucho que haga así Digo yo Que nos servirá ¿O sí? Ah, pues sí Mira Eso que me llevo Vale Pues ahora De aquí Al otro lado No Míralo Que tonto estoy Aquí Vamos a ver si aquí Consigue hacer un nudito Vale Perfecto ¡Yuhuu! Bien Bueno Poco a poco ¿No? Poco a poco Se va pasando Pero súbelo Vale Aquí arriba Algo hay que hacer aquí arriba Vale Vale Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Obviamente Un nudito aquí Otro nudito aquí Y ya tenemos Un secreto Más desbloqueado En esta zona Vale Pues la caja esta Solo servía para el secreto Bien Me gusta Bien Y ahora Haciendo un poquito Rappel Supongo que Bueno Desligándolo Vamos a desligar este también Con la más lana tengamos Mejor Vamos a ver si podemos A ver Vale Ahí Perfecto ¿No? Vale Pues Avanzamos Vale Hilo Checkpoint Guay Vamos a revisar un poquito Aquí por debajo Parece una Un remolque Y otro secreto Aquí ¿No? Vale Y ese ¿Cómo lo Lo podemos conseguir? No No podemos Coger nada De esto Vamos a ver Si por este lado Podemos No tenemos fuerza Para Para cerrar Esto Vale Vale Antes que hacer esto Me gustaría ver Si podemos Hacer Consiguir Ese secreto De alguna forma Vale Con el bote de pintura Perfecto Yo creo que con el bote de pintura Así que vamos a conseguirlo No 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 me jodas Que empiece desde aquí Bueno Tampoco es tanto ¿No? En un momentito Estamos ahí Vale Tengo que apretar A la S Para no caer Y hacerme daño Perfecto A lo Tarzán Chavales A la primera Nos llevamos el bote de pintura Y conseguimos el siguiente secreto No sé por qué no he muerto Si ha sido porque he lanzado El esto Y es un bug o algo Vale Pues otro secreto más Para el bolsillo Perfecto Un recuerdo más No hemos tenido recuerdos Ahora que lo pienso En este capítulo Puede que no vaya sobre recuerdos Como tal Vale Lo veremos Vale Para arriba Y Lito Vale De lujo Ay como mola El efecto De la paja ¿No? Lo despedirá Oh Que amo Soy Morí Vale No sé por qué Pero me lo imaginaba Vale va Vamos a ello Vamos a ello Vamos a ello Ha habido ahí un pequeño Eh ¿Por qué? ¿Por qué molo? Ah vale Me voy a dejar caer Como con rappel Tío Vale Vamos a ello Y ahora Rapeamos un poco Vale Súper guay Ahí tenemos una trampilla Eh ¿Cómo la hacemos? A ver Aquí la está primera Vale 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 Me intuyo lo que hay que hacer Ah Hace un secreto Vamos un poco rappel Lo que no entiendo es para qué tenemos que sacar el agua Pero bueno Tres secretos ya en este capítulo Estoy muy contento Venga Vale ¿Ahora qué? Ah vale Nos podemos llevar el cubito Vale 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 Quizá para ocultarnos de los pájaros De los pájaros A lo metal de arson Pasando desapercibido Completamente ¿Quién lo diría, no? Hostia, qué buena Ahí a la caja, ¿no? Del metal de arson Hostia, ahora como le doy la vuelta Espera que tenemos que pasar por ahí Para desaparecer, ¿no? Bájala Vale, vale Me gusta mucho esa zona, eh Sin duda Ahí hay un secreto Me gustaría saber cómo cogerlo Vamos a ver No veo nada de Vale El cubo no se va a poder pasar de ninguna forma Yo creo que lo más normal es balanceándose de ahí Pero ¿Cómo? Oh It's the question Supongo que A ver si puedo traerme algo Un perro El peor enemigo Vale Esto, ¿no? Esto me serviría Sí, yo creo que sí Lo que pasa es que se va a hundir en el agua Porque escucho el perro cada vez más cerca Alucinaciones mías ¿Puede que el perro me ataque? Ahora lo veremos ¿Cuántas preguntas y yo sin respuestas? Voy a por el tercer secreto Espero Espérate Esto Si no puedo quitar esto Evidentemente A ver Tengo una idea Aunque parezca un poco descabellada Vamos a hacerla A probarla Joder Joder Vale 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 A ver Mi idea era que esto salía rodando Desde ahí arriba Mediante una ¿Por qué no se coge? ¿Hola? ¿Por qué? ¿Hola? Sí, yo creo que sí podría ser efectivo Es que no, no 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 Esto va a ser complicado Joder Pero vamos a ver Yarni Por Dios Vale Por Dios Aquí me ha costado Vale Vamos a Ahí lleva Hay que ahorrar Todo el hilo posible Quiero subir ¿Por qué no sube? No sé ¿Qué le pasa pasando ahora Los controles Que van como Raro, ¿no? Bueno Vamos a ver si Tengo Ay, qué pena Creo que no voy a poder desbloquear ese secreto Pero bueno Yo creo que era con esto Una pena La verdad Vale Este me sirve para saltar aquí Cae paja Y yo muero Echafado Ah, no Por serio Por Dios No me digas eso Un recuerdo, vale Un perro Ladrando Paseando con su dueño No sé No sé qué hacer contigo Pájaro No me caes muy bien La verdad Sinceramente Y encima ¿Me pegas con el ala? Va Gira A ver Te voy a desenredar Los cuervos Los cuervos son muy listos Son los pájaros más listos que existen Yo creo Me está llevando en su piquito Mmm, qué monada ¿Por qué está pegando esos lagazos al juego? La gráfica no es Porque la gráfica está bien Bueno Hemos encontrado El siguiente objeto 35 minutos nos ha llevado Este capítulo Le dice hasta luego Con la mano Yarni Qué mono Bien, muy bien Me gusta Ahí está cogiendo El emblema de lana Un cuervo Se han hecho amigos Qué feliz se le ve A pesar de no tener cara Bueno, chicos Me ha gustado mucho este capítulo También Me han gustado todos Sinceramente No hay alguno que diga Pues mira, no me ha gustado Todos me han gustado Porque todos tienen su temática Su rollo Son distintos La verdad es que muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver que hemos desbloqueado Como recuerdos ¿Vale? Vale Vamos a ello La carta No importa cuánto nos alejemos Jamás estaremos a más de una palabra de distancia Entonces ¿Por qué es tan difícil hacerlo Si requiere tan poco esfuerzo? Gran metáfora, ¿no? Gran Gran frase No importa cuánto nos alejemos Jamás estaremos a más de una palabra de distancia A más de una palabra de distancia Claro Lejos es una palabra Lejos y cerca Entonces ¿Por qué es tan difícil hacerlo? Si requiere tan poco esfuerzo Está usando el tono de la palabra en sí ¿No? El significado de la palabra en sí Para decir que Corto es corto Y O sea Estar cerca o estar lejos Es solo una palabra Básicamente Bueno aquí vemos Andando por Por campos Parece ser de No sé experto Pero veo como Bolita de algodón de esas ¿No? Que vuelan Dos personas Joder Con los controles Cuervos Cuervos en el mismo campo Están que helado Precioso A mí me encanta Me encanta el frío Y esto Me pone la piel de gallina Sinceramente Un camino Un sendero ¿Veis ahí arriba? Como parece ser Como No sé si son flores rojas No sé si tendrán que ver con Por ejemplo El cuervo que hemos recogido Un hombre Como cogiendo algo No sé exactamente el qué Y una señora Saliendo de un camino Un camino helado O sea Saliendo de un sendero A un camino Ahí vemos unos cubos de basura Una carta Con recuerdos ¿No? Con fotos Que ha recibido el hombre Su nombre Sí Un hombre Y este es el siguiente capítulo Que haremos ¿Vale? Espero que os haya gustado Mucho este capítulo Y si os ha gustado Like, favoritos, comentad Ya sabéis Y chicos Nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Chicos y chicas ¿Vale? Tengo que acostumbrarme a decir Chicas o gente Gente Un saludo Y hasta la próxima ¿Vale? Gracias a todos